¡Ajá! Muy buenas con todos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, y más de más, ya estamos aquí pues en el videíto de la simulación, donde obtendremos al dragoncito tierra con nao. Si, recuerden que venimos del otro videíto, donde está toda la información de este evento, de esta isla, absolutamente todo. Si chicos, recuerden que es la segunda isla del evento pues festividad de la comunidad. Si chicos, muy bien, entonces ya de una muy buena vez entremos, y por cierto, por si acaso, si todavía pues no sabes qué es lo que vamos a hacer, pues por ahí te muestro el recetario, ya saben que he explicado pues en el otro videíto. Si chicos, muy bien, entonces vamos a omitir, ya saben que todo esto pues va a la simulación, entonces vamos a hacerlo pasito a pasito. Si, muy bien, empecemos con el dragoncito orco, y obviamente pues vienen sus saluditos de mis dos últimos vídeos, porque obviamente en un vídeo de isla no puedo enviar saluditos del otro vídeo. Si chicos, muy bien, bueno pues entonces vamos a entrar por acá, saluditos para Nico, así desde mi último videíto pues del noble dragón devastación, que por cierto, luego vamos a hacer pues el videíto del análisis de sus elementos chicos, si, claro que si, si, muy bien. Y bueno, también saluditos para Alex Yair Pérez Gira también, para Aldair Barbosa también, y bueno pues ya está, si. Dice que, bueno Nico por cierto nos decía pues que Dios nos bendiga, decía, bueno pues muchísimas gracias Nico. Alex Yair decía pues que se parecía al noble dragón invernal, pues el noble dragón devastación, uy vaya vaya. Bueno, Aldair Barbosa me decía pues que no le gustaban los dragoncitos que hicieron como el noble dragón tierra y esos, bueno pues ya, no, como que otros que ya pasó, dice. Bueno, bueno, ok, vale, vale, está bien, también bien saluditos para Juan David Hernández Bernal. ¿Qué me dice Manuel? El dragón devastación con skin parece que va a una fiesta de pom, dice, no, de la edad media por su skin, no. Ah, ok, y su mazo. Ah, vale, vale, también, también puede ser que sí, claro que sí, mi buen amigo pues Juan David Hernández Bernal. Bueno, también Dorcher Uchiha dice, bien el heroico, solo deberían cambiar pues el elemento bélico. Ah, claro que sí, ya saben que después viene pues su análisis chicos, sí. Muy bien y listo chicos, ya está, obtuvimos la llave del dragoncito, pues así es caballero natura. Entonces es momento de avanzar este dragoncito y a obtener pues la llave del dragoncito Robin Hood, sí, ahí está, ven ya está totalmente liberado. Obviamente después confirmamos los costos también con lo que va quedando, claro que sí chicos, sí. Bueno, creo que ahí lo pueden ver tranquilamente. Muy bien, también saludos para Trollencito Crack también, así es que dice que estaba en Dragon City y vino pues de inmediato para ver pues ese bito del noble dragon devastación. Muy bien Trollencito Crack. Bueno, también saludos para Magdalena Montiel Castro también, así es, ahí está un saludo para ti. Y bueno que dice que ya está jugando pues dos cuentas, wow, vaya, vaya, muy bien, muy bien. Bueno, también saludos para Angélica Jung también, dice que estaba genial pues el diseño. Muy bien chica, ah bueno y también pues tiene un nick bien gracioso por acá, tenemos a mis aprendizajes dice, ¿no? Y un saludito también para Luis Moroco y para Alejandro Pérez Farro, sí chicos. Bueno, pues ya, ahí serían pues los saluditos de mi videito pues del dragón devastación chicos. Y ahora sí, a ver, vayamos a comentar acerca pues del último videito que he subido chicos, pues de esta isla, no propio, propio ya de esta isla del Castillo de la Comunidad. Bueno, por ejemplo, por aquí pues saluditos para Anormal Family que dice pues que, mmm, ah ya, ok, dice llevaba una hora esperando la notificación. Sí chicos, la verdad, bueno pues para aquellos que quizás no siguen mi pestaña de Comunidad o quizás no tienen activo pues las notificaciones. Ahora pues cuento con un nuevo CPU, entonces estaba probando, bueno, las ediciones y todo, estaba probándolas pues en el nuevo CorelDRAW que tengo. Y la verdad que se me complicó un poco, ¿no? Entender pues las nuevas cosas, bastante actualizado. Y yo trabajaba con el CorelDRAW X5, ahora tengo el CorelDRAW 2020. Lo que serían pues los fondos de las imágenes, lo que sería pues el relleno de las letras y todo eso. No sabía pues cómo volver a sincronizarlo y por ahí pues estaba ahí tanteando, era como totalmente nuevo, pues ¿no? Y ahí listo, ya una vez que ya lo tuve pues empecé a hacer mis imágenes y ya listo, preparé las imágenes que mostré en el anterior video y listo, salió. Por eso que como que me demoré bastante. Bueno, listo el Dragon Bromista, además también que ayer lo estaba pues ¿no? Estaba terminando de instalarlo y todo eso. Y bueno, pues ahora sí, vamos a ver qué tenemos por acá. Ok, listo, ya está abierto pues la llave del Dragoncito, bueno, la celda del Dragoncito Robin Hood. Y ahora sí, ¿no? Recuerden, ahora movemos al Dragoncito Robin Hood hasta obtener la llave pues del Dragoncito Tierra con Mound. Muy bien, entonces ahora sí, sigamos avanzando por acá. Like y tu corazón, pues de todas maneras, Anormal y Familia. También salió para Carlos Martínez, dice Manuel, dice cuando intento reenviar un dragón de fuego se cierra y no me deja reenviarlo. Lo sabe si es por el rendimiento de mi celular o es un error de mi cuenta, respóndeme por favor. Ah, ok, este Carlos Martínez, a ver, por reenviar. Bueno, eso más me parece error de cuenta, sí, porque si fuese tu celular entonces capaz el error sería pues ni bien entras al juego o si estás batallando, ¿no? O sea, podría ser tu celular si es que te vas a batallar y te saca el juego. Si vas a ver un video en el cine de Dragon, te saca el juego. Te vas a hacer cualquier cosa, ¿no? Cualquier acción dentro del juego y si te expulsa entonces es tu celular. Pero si no ese es el caso, entonces es error de tu cuenta. Quizás pues, no sé, tiene algún bug, capaz ha salido del juego sin que se haya sincronizado alguna parte de alguna acción que has hecho en el juego. O tal vez pues estabas haciendo algo y se fue la red de internet, entonces por ahí algún archivo se ha dañado. Entonces borra tu memoria caché y que vuelva a descargarse todo. Asegúrate de tener buena red, sea Wi-Fi o sea datos. Si usas datos, ten cuidado porque recuerda que te puede consumir entre 500 a 600 megas así en un minuto si es que tu red de datos es muy rápida. Así es que tienes el 4G. Bueno, listo, ahí está el dragoncito astronómico también. Oh, vaya sorpresa, me está entregando bonitas recompensas. Bueno, pues ya saben que todo esto solamente es simulación y es en mi cuenta pequeña, claro. En mi cuenta grande, vamos a ver si tengo la misma suerte, claro. Like tu corazón, mi buen amigo Carlos Martínez. Muy bien, a ver qué más seguimos hoy. Ok, 56 tokens, hielo para poder seguir abriendo pues nuestros hábitats. También saludos para Alonso Ulloa. De ese modo él dice, cuando intento ver un anuncio para tener fichas extras se me traba y está en negro. Y luego me saca, ¿cómo lo puedo arreglar? Ah, muy bien mi buen amigo, él me está preguntando acerca de esto, ¿no? Del cine dragón. Lo que pasa que acá cuando le da clic dice a obtener recompensas, le aparece una pantalla en negro y ya no. Ok, entonces ahí el problema está en los anuncios de Dragon City. Hay usualmente algunos anuncios que son verdaderamente pesados. Entonces eso de ahí evita pues que se puedan reproducir, ¿no? Depende también de la RAM de tu celular. Por ejemplo, si tu celular a veces es de 2 o de 3 GB, puede ser que sí como que se demore, ¿no? También depende de los núcleos. Entonces por ahí está el error con eso. Ahora, ¿cómo lo solucionas? Pues muy sencillo, borras tu memoria caché. Específicamente no sería borrar la memoria caché, porque la memoria caché te borra absolutamente todo, ¿no? En sí sería encontrar la carpeta donde están pues los videos, ¿sí? Te vas a Android, ubicas la carpeta de Dragon City, dentro de ahí ubicas lo que serían pues la memoria caché. Y en esa memoria caché específicamente borras donde diría pues algo de videos, o entras en las 3, 4 primeras carpetas donde diría pues algo de videos, algo así de publicidades. Y listo, y borras esa carpeta, ¿no? Para ser más directo. Ya, Manuel, no la encontré, borra entonces toda tu memoria caché pues de una buena vez. Ya si no has encontrado pues esa carpeta, ¿sí? Bueno, pues ya, de todas maneras ya está especificado eso. Sí, entre las 4 primeras nomás es, y clarito, tú entras ahí, y ahí están todos los videos de las publicidades que uno ha visto, ¿sí? Y bueno, cuando ya se satura eso, pues hay que borrarlo, por eso que te digo bórralo. ¿Sí, chicos? Bueno, pues ya, para aquellos que también padecen, por ejemplo, por ejemplo, si a mí me sale ese rollo de frente, ya tengo identificada esa carpeta, porque ya sé, pues no ya sé cuál es el problema a nivel de programación, pues simplemente por saturación. O también por bajar red, ¿no? Por bajar RAM, perdón, del celular. Entonces ahí también pues tendrías que cerrar todas las otras aplicaciones, y solo tener abierto lo que sería, pues, el juego Dragon City. Por ejemplo, sal del Facebook, que no se esté sincronizando el Facebook o el Messinger o esas cosas, ¿sí? Y nada más, y así se soluciona, ya ahí puedes seguir viendo todas tus publicidades. Ya está. Y bueno, ah, ya, otra cosa también, pues, ¿no? Ya, como otro puntito extra, si por algo ve, pues, cuando ves tus publicidades, te sacan nuevamente del juego, reinicia tu celular, ¿sí? Capaz está muy saturado, capaz has estado juegui, 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 no sé, pues, dos, tres horas, cuatro, cinco horas, tal vez, hasta juegui, juegui, y ahora te vas a ver tus publicidades. No, pues, sobreexiges al celular, también tienes que dejarlo descansar un rato antes de ver tus publicidades, también, pues, eso es recomendable. Ya, como un último, pues, datito. Listo, a ver. Listo, ahí está, like tu corazón, Alonso Ulloa, ¿sí? Muy bien. Listo. Oh, guau, 15 horas del Dragoncito Astronómico, fantástico. Recuerden que el Dragoncito Astronómico todavía nos depara, pues, el 3 de septiembre, chicos, ¿eh? Así es, ya está. Ahora sí, mmm, saluditos para Yisus. Oh, sí, Yisus, 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 ya lo veo, que por acá siempre está comentando, sí, es alguien que le dejo bastantes corazones, y además también se ha suscrito de forma pública a mi canal hace un año, o sea, que me acompaña desde el 2019, ¿verdad? Muy bien, a ver, dice, sonando, sonando mi alarma, dice, para la carrera oica entrando al juego, y me llega la notificación del video, mejor sábado no puede ser. Bueno, ok, mi más de más espero, no solamente viene este video, sino que viene otro más todavía, ¿sí? ¿Cuándo se pueda, saluditos en tu siguiente video? Pues aquí está tu saludito, mi buen amigo Yisus, porque siempre estás, pues, activamente, ¿no? También un saludito para el miembro heroico, así es, muchísimas gracias por tu suscripción mensual. Néstor 23 es parte de los miembros heroicos, ahí está su simbolito del T. Ya imagino que ya próximamente, bueno, pues, si todavía se mantiene suscrito, así es, a mi comunidad, pues, va a cambiar ya muy pronto su icono, chicos, así es, porque ya finaliza este mes de lo que sería, pues, este mes de agosto, ¿no? Porque los miembros heroicos fueron lanzados el primero de agosto, Entonces, ya estaría cambiando su símbolo, así es, a los miembros heroicos, ¿no? Fantástico, fantástico, ahí van a estar cambiando, ya van a pasar de su T, ¿no? La T, la T, pues, de chiquita Arnuris, a, pues, allá un heroico. Ahí aproximadamente lo van a estar viendo, chicos, ahí cuando cambia, pues, de algunos chicos. Sí, muchísimas gracias, Néstor 23, por estar, pues, ya sabes, siendo, formando parte, pues, de los miembros heroicos, ¿no? Muy bien, listo, y ahora sí, a ver, vamos a ir por aquí, a ver, vamos a ver este cofre heroico. Uy, 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 a ver, ¿qué es lo que nos va a dar? No lo sé todavía, y, ok, ja, 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 ya, pues, no lo sé, ya sabía ya que me iba a achantar comida. Uy, ok, tenemos un cofre muy raro, chicos, a ver, ay, ay, y acá puede tocar hasta 300 gemas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ok, 120 orbes del dragoncito tierra con agua. ¡Oh, miren, vaya, vaya! O sea, orbes de este mismo dragoncito para llevarlo hasta una estrella. No está nada mal, nada mal, nada mal. Pero recuerden que también, pues, serían, pues, 300 gemotas si es que tienen demasiada suerte. Yo estoy seguro que por lo menos algún chico que acá, pues, que ve mis videos va a tener esa suerte y se va a poder llevar. Sí, chicos, bueno, pues, ya saben que acá se batallan, se vence. Lleva un dragoncito con elemento puro para derrotar al dragoncito meditación. Con el dragon elusivo también que tenga elemento puro como principal. Y para el dragoncito tierra con una, uy, no le puedes hacer crítico porque empieza con el elemento belleza. Ese elemento belleza es del mundo ancestral, no se le puede hacer crítico. Con otro elemento belleza, Manuel, no, 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 no. No se le puede hacer crítico, ¿sí? Porque ese elemento no tiene críticos. Entonces podrías llevar tu dragón más fuerte. Obvio, ¿no? En base a los otros elementos que tiene. El natura, el hielo y el luz, ¿no? No vayas a llevar, pues, no a que empiece con el elemento agua, ni con el elemento, pues, natura, ni con el elemento oscuro. Ni nada de eso, ¿sí? Pero que sea bastante fuerte, ¿no? Un elemento, uno que también creo que empiece con el elemento leyenda, puro o primario. Y lo destrozas al dragoncito tierra con una. Bueno, ya saben que en pos del video voy a gastar esto, pero eso no se hace, si no se batalla, chicos, ¿sí? Muy bien, ya está. Y bueno, pues, ya está, chicos. A ver, listo, 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 listo. Y así, pues, se obtiene al dragoncito tierra con una. ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido? Ven ahí de fondo, chicos, en la parte superior izquierda que me sobra 8,670 fichitas, ¿no? Entonces, si empecemos con 20,000, ¿sí? Le restamos 8,670, muy bien. Y era, pues, a 11,330, ¿no? Así es. Pero esa no es su costo. Recuerden que hay que reducirle, pues, ¿no? Hay que reducirle 500 más que se pagó de las garritas, que eso no tiene que intervenir en el costo. Y entonces, su costo de esta rutita, pues, es de 10,830 fichas. Tal cual lo dice, pues, mi recetario número 1. Ahí está, fíjense bien. Ahí ya lo mostré en un principio del video. También lo mostré en el otro video donde vimos toda la información. 10,830 cuesta, pues, obtener a este dragoncito. Ya está verificado, chicos, ¿sí? Muy bien. Ya, ahora sí, como un bonus extra. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Porque yo quizás, pues, se pregunte, ¿no, Manuel? Capaz algunos chicos ya saben que no ven videos en el cine dragón. Quizás no tienen tiempo. Para lograr juntar esas 10,830 fichitas. O quizás su cuenta es muy pequeña, como lo expliqué en el otro video. Entonces, si tu cuenta es muy pequeña, no vas a poder juntar esas 10,830 fichas. Entonces, pues, sería una excelente opción, pues, obtener al dragoncito fresh. Sí, te lo recomiendo. Ya está, también está bastante modito. Entonces, vamos a ver sus recompensas para que, pues, lo veas. Recuerden que tiene un costo de... A ver, ¿cuál era su costo? Por acá, a ver, tengo acá mi tabla resumen. Muy bien, perfecto. El dragón fresh, categoría 9, que tiene un cofre legendario. Como descripción, 4,210 fichitas. No más cuesta su rutita del dragoncito fresh. Sí, chicos. Bueno, entonces, vamos a liberarlo. Mientras, obviamente, sigo, pues, mandando sus saluditos de mi último videito. Que es... Trato solamente de este evento, chicos. Es solamente de esta isla que diga, ¿sí? El evento, recuerden que es festividad... Bueno, festival de la comunidad, ¿sí? Ok, un cofre fantasía. A ver, un cofre fantasía. Oh, sí, 10 tokens natura. Bueno, como que está un poquito telita acá, ¿no? O sea, un poquito monce, un poquito feito esa recompensa, ¿no? Muy bien. También, sobre todo, para Diego Contreras. Dice, ya hice mi primera recolecta, me dice. Ya no más esperaba este video. En la carrera va en la vuelta número 9. Uy, ¿qué? No, no avanza, creo. Muérete, puede dar un cito fresh. Ay, ok, le estaba dando click mal, creo. Muy bien. En la vuelta 9. Wow, mis felicidades. Ahí, Diego Contreras, que se encuentra en la vuelta número 9. Está jugando bastante seguido, ¿eh? Yo estoy en la vuelta número... Ya, ya creo que llegué a la vuelta número 6, ya. Ronaldo T25. Gracias por toda la información de ese mando el vicio ahora en recolectar fichas suficientes para poder obtener la recompensa. Claro que sí, mi buen amigo, Ronaldo T25. Bueno, también saludos para Sontdead349, que es lo que me dice por acá, mi buen amigo. Manuel, el dragón es tierra con... No, ¿no? No tierra. Es... Ah, ya. Ah, es tierna con gnao. Bueno, ya yo le llamé ya tierra con gnao ya desde un principio y por eso que me quedé así, pues, ¿no? Así es. Pero sí, sí está bien, claro que sí. Ya lo había visto ya el pequeño error que había cometido, así que ya no quise volver a modificarlo. Y además también que quedó, pues, así como tierra con gnao, ¿sí? Muy bien, muy bien. Sí, ahí lo vi el... Identifiqué el error cuando Errel me pasó, pues, no, toda la información y las tablitas para preparar el video. Ahí vi el error. Pero ya, bueno, pues, ya tenía ya todo preparado, ya no podía hacer nada. Bueno, también saluditos para Mordox también. A ver, uy, acá tiene un simbolito, se ve que comenta seguido. Ya saben que a los que comentan seguido les aparece un simbolito que acá, pues, aparece cuando se han suscrito y todo eso, ¿no? Por ejemplo, por acá se ha suscribió hace tres meses, dice, de forma pública. Bueno, saluditos para Mordox. Listo, reclamamos y ahora sí seguimos avanzando por acá. Manuel dice, en el Cine Dragón me dieron mil fichas. ¡Uy, wow! Mil fichotas y va en la vuelta número 10 en la carrera de Caíz. Espero ganarme el nuevo dragón. Ya te lo llevaste, claro que sí. Ya está, ya está asegurado ese dragoncito. Ok, tenemos acá un saludito también para Juan Carlos Araujo Ortega. Es parte también de los miembros heroicos, claro que sí. Like tu corazón, mi amigo, muchísimas gracias. Ya sabes, por tu suscripción. Creo que Juan Carlos Araujo Ortega va a ser uno de los primeros en cambiar su simbolito, que aparece cuando comenta por acá. Va a evolucionar así y va a tener el otro nuevo simbolito. Muy pronto, muy pronto. Ya termina este mes. Claro que sí. Bueno, ahora sí dice, cierto, ahora en el Cine Dragón me dan 15 tandas. Antes eran 10. Espero ganar esta carrera. Claro que sí la vas a ganar, mi buen amigo. Muchísima suerte. Bueno, a ver, por acá saluditos para Juan Barco también. Dice, antes me mando una pregunta. ¿Qué hago si no me aparece la carrera heroica? Es como si no tuviera ese evento y ese evento sí me apareció. ¿Cómo? Y este evento sí me... Ah, ok, te apareció esta isla, pero no te apareció la carrera. Ok, entonces el problema no es tu nivel, porque si tú me dices que te apareció esta isla, pero no la carrera heroica, entonces puede ser que simplemente sea el problema de tu red de internet. Nada más. Si, por ejemplo, me hubieses dicho, no me apareció la isla y tampoco la carrera, entonces podría decir tu nivel. Porque para participar en una carrera heroica necesitas mínimo nivel 5. Y para participar en una isla normal necesitas mínimo nivel 7. Sí, es así como está programado. Por ejemplo, si tú empiezas con tu cuenta a nivel 4, no vas a tener la carrera. Evolucionas a nivel 5, ahí sí te aparece pues la carrera. Ahora, las otras islas, como por ejemplo esta isla, te aparecería si es que evolucionas a nivel 7, como mínimo. Bueno, pues ya ahí está absuelto esa dudita. Y ok, verifica tu red de internet, mi buen amigo. Capaz es tu celular. Si estás con Wi-Fi, pásate a datos. Si estás con datos, pásate a Wi-Fi. Verifica eso, porque no deberías tener ningún error para que se descargue. Recuerden que el archivo pesa muy poco. Una isla usualmente pesa entre 2.3 megas o hasta máximo 4 megas, exagerando ya, dependiendo de la isla si es muy grande. Pero nada más, ¿sí? Muy bien chicos, ahí está el dragoncito fresh. ¿Qué tal les convenció o no les convenció? Pues ya vimos la simulación y todo eso chicos, ¿sí? Sobraría 4.460. Creo que sí, ¿no? Sí, 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 efectivamente costaba 4.000... 4.000, este, ¿cuánto? 4.210, ¿no? A ver, vamos a ver. 11.330, 11.330 menos 4.460, ¿no? Ya está, hacemos una resta. Claro, espero que lo hice bien, no lo hice bien. No, 11.330, ¿no? 20.000 menos 11.330, ¿no? Ah, ya está creo. Ya, y ahora el resto acá, 4.460, creo, ¿no? Y ya está, 4.210 fichas. Sí, confirmado el costo pues del dragoncito fresh, chicos. Bueno, hasta aquí nomás la simulación, mis más de más. Espero que les haya gustado el videito. No te olvides de dejarle tu porzo al like, compartirlo, suscribirte, activar pues, así es, la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ningún otro video. Y ya saben que nos estaremos viendo pues en un próximo, así es. Vamos a ver ahora, sí, pues, ¿no? El análisis de los elementos del noble dragón devastación. A ver, ¿qué dragón me pasará? Se me olvidará ahora, pues, que le haga crítico o que le saque crítico o que él haga crítico. Ya lo veremos próximamente. Cuídate que tengas un muy buen día, buena tarde o una muy buena noche, dependiendo el momento en el que estés viendo este video. Hasta la próxima.